Pedro de León Mojarro, junto a miles de zacatecanos de corrientes perredistas, panistas y sociales, anunció la creación del movimiento Unidos Podemos, que tiene como objetivo construir la gran coalición para transformar Zacatecas. A través de una gran revolución política y social, lograremos el cambio que le urge a la sociedad para mejorar su realidad y lograr en septiembre el primer gobierno de coalición, señaló de León Mojarro, quien fuera aspirante a dicho cargo, además de añadir que este grupo decidió unirse para hacer conciencia sobre la importancia del voto ciudadano y con ello, erradicar la corrupción, la inseguridad, el desempleo y la desigualdad. Pedro de León ratificó que la gubernatura es un medio y no un fin en sí mismo para trabajar líneas de acción que vayan en contra de la impunidad y corrupción, encaminadas a crear mejores condiciones en la educación de niños y adolescentes, empleos dignos y bien remunerados, competitividad y desarrollo económico, así como un campo productivo, rentable y exportador, entre otras.